Borracho Borracho yo he nacido, borracho yo he crecido Y sé sinceramente que borracho he de morir No pulpo yo al destino que me marcó el camino Que irremediablemente yo tengo que seguir Mi vida es una vida igual como otras vidas Tragedias y comedias que más puedo pedir Todos gozan lo mismo, todos sufren lo mismo Es una ley eterna de llorar por mí Que culpa tengo yo, porque me gusta el vino Si encuentro en la embriaguez, dicha y dulzura Que culpa tengo yo, si me marco el destino El bálsamo que alivia mi amargura ¿Qué culpa tengo yo? Si me marco el destino, el bálsamo que alivia Mi amargura El bálsamo que alivia mi amargura